Y del grupo Saya, con cariño para ti Yo no quiero ser la amante a quien aferras tu cuerpo sin saber por qué No pude dar ni corresponder tus bellas caricias que me hacen mujer Y de tanto andar, aún no quieres ver que es ella tu esposa quien cura este amar Y no buscas más que solo el placer, pasión y caprichos que te hacen infiel Me he empezado a enamorar y no le puedo confesar Que él ya me tiene cautiva y yo no espero nada más Me he empezado a enamorar, de sus ojos su mirar Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar Me he empezado a enamorar y no le puedo confesar Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar Yo no quiero ser la amante a quien aferras tu cuerpo sin saber por qué Yo no pude dar ni corresponder tus bellas caricias que me hacen mujer Y de tanto andar, aún no quieres ver que es ella tu esposa quien cura este amar Y no buscas más que solo el placer, pasión y caprichos que te hacen infiel Me he empezado a enamorar y no le puedo confesar Que él ya me tiene cautiva y yo no espero nada más Me he empezado a enamorar, de sus ojos su mirar Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar Me he empezado a enamorar y no le puedo confesar Yo sé que en este imposible no hay caminos para andar Y este es el sabor de la cumbia en México Zaya para ti Hay hombres Música 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 ¡Gracias!